Con satisfacción se recibió a la Corporación Oncológica del Norte la información que el Ministerio de Salud había aprobado la adjudicación para el diseño del edificio del Centro Oncológico para Iquique y el Norte de Chile. Logramos por fin la adjudicación del estudio preinversional. ¿Qué significa el estudio preinversional? Eso significa que ya la empresa licitada tendrá que partir en base a lo propuesto por el Ministerio de Salud, es decir, un centro oncológico que lleve quimioterapia, que lleve radioterapia, que lleve cirugía mayor en algunas cosas. En base a eso, él tiene que hacer un diseño. La propuesta de la adjudicada debe contener y distribuir los distintos servicios que el centro entregará al Norte en terreno del Hospital Regional. Tenemos dos miradas nuevas en el trabajo. Primero, ir presionando al CORE, que afortunadamente el CORE ha sido una sola voz, todos decidimos apoyar. Mientras el directivo señala un trabajo futuro con universidades para preparar profesionales y un cabildo abierto para diseñar el trabajo futuro, la comunidad tiene una mirada diferente por las postergaciones que ha sufrido el proyecto. Creo que se ha dejado un poquito de lado, hemos sido muy pasivos, esa es la palabra, hemos sido muy pasivos. Yo creo que hay que ponerle más ahínco a una cosa que en realidad nos sirve a todos. Pero yo no le veo futuro. Estamos en periodo de campaña y se ofrece de todas las cosas. Acuérdate que esto hay que, el estudio, después de dónde sacamos la plata, porque yo he escuchado, oye, si el CORE se va a colocar, no sé, aquí no hablamos de 5.000 millones ni de 10.000 millones. Aquí tenemos que hablar de equipamiento, tenemos que hablar de profesionales. De acuerdo a los vecinos, los parámetros internacionales señalan que cada 400 kilómetros debe haber un centro oncológico, arreglando que no se deben crear falsas expectativas. Que se construya luego, porque la gente tiene que ir a Antofagasta, a Santiago, entonces, y cada día hay más cánceres, más enfermedades. Se inicia por fin un anhelo tan grande que está expresado en la palabra de Rafael, ¿no? De Rafael Monte, bueno, del doctor Ranciagirre, de tanta gente que por fin puede ver con alegría el comienzo de una de las obras de mucha necesidad. El presidente de la corporación reconoce también las dificultades habidas en este proyecto. Hemos caminado así, dos pasos para adelante, uno para atrás. Así ha sido el caminar en este gobierno, en el anterior y en los otros gobiernos. No olvidemos que cuando se inicia todo esto en base a conversaciones, en un café, que lo hemos conversado tantas veces, nadie nos escuchaba. Entonces hubo que hacer una corporación sin fines de lucro, para tener fuerza, para tener espaldas, para que nos escucharan. Y ahí parte esta situación. La lucha nuestra siempre, siempre ha sido por un centro oncológico público. Aún cuando no se pudo tener la versión del servicio de salud de Iquique, se tuvo conocimiento que sí están aprobadas las medidas con un presupuesto que bordea los 200 mil millones de pesos. agrupaciones o autoridades.